¿Para dónde se te matan? Es silencioso, porque cuando se lo ponen bien difícil Mira el cherry pa' ahí, porque aquí va a robar la llave, velo acá Yo no me quito el control, tú veas, así nunca voy a aprender ¡Mi madre, carajo! Mira el cherry allá, ya robaron la llave Toma Tú no sirves para eso No, no, es que me desespero Pues no, pero ¿por qué te digas que desesperes el que acá está jugando soy yo? Por lo tanto Pues yo aprende, yo no voy a aprender como tú quieras que yo aprenda, que pantalones Y te van a matar Pues que ese chave, de eso se trata aprender En web online no se trata de eso No importa si es online o no, se trata de aprender, tú aprendes matando Online Que te maten Online, una muerte tuya, una muerte tuya daña al equipo No importa Me matan, matan al equipo, vuelvo y entro y vuelvo y entro con otro equipo Exacto Pues, y así sucesivamente, y así sigo aprendiendo Como si los mataran en el vida real Pues, esto es como la vida real Yo la vida real Me encanta entrar al jugador online Ay, Dios Por eso es que uno se disfruta del jugador online ¿Y cómo me voy a aprender si cada vez que quiero jugar algo a hacer lo mismo? Me desespero Lo mismo pasa con el fuego verde que me bajaste que tenía que borrar Me quitaste el cómplice para hacerlo tú Increíble Estúpido, el guarnicero es acá No sé ¿Por qué pasa? Ahí está Vamos a ver ¿Dónde mu ¿Qué es la mujer? l uomo manja la mela Y el hombre como el sand Y el hombre Yo soy un uomo. No, 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 no. La cárcel no tiene ni idea, no sabe ni idea. Una vez te lo digo. Ya no sé quién le siente. ¿Por qué? Por si ustedes saben que sabemos que se forma un cárcel regular y también se forma aún así. Los cárcel se forman principalmente de carbonato de calcio, de oxalato de calcio, o de fofato, o de ácido úlico. Ahí están 100%. Carbonato de calcio, oxalato de calcio, fofato o ácido úlico. Y la sange no tiene ni cárcel, ni oxalato, ni fofato, ni ácido úlico. la sangre, cloruro de sodio. O sea, ¿quién tiene que ver el cloruro de sodio con el oxalato de sodio? Entonces, pregúntame, el 10% de la población mundial va a hacer cánculo de droga. ¿Quién tiene que ver, como un 10% que come mierda, papayuca, rotina, atanoma? Sí, las personas que hacen cánculo renales, o son diabéticas, o son hipertensas, o son obesas, o tienen un estado de trabajo. Y ahí está, porque comer calcio y el exceso de calcio no hace cánculo. Pero los que tienen una enfermedad, o diabetes, hipertensión, u obesidad, es una enfermedad para hacer cánculo. En último, señores, los excesos de calcio, puede que producen cánculo, sí o no, si tienes un millón malo, sí. El ácido úrico alto genera cánculo, sí, en el 10% de la población. Y, ¿quién es donde está el ácido úrico? Los que comen frutas, principalmente, y los que comen alcohol, no los que comen proteínas. Vamos a poner, el ácido úrico alto es para comer. Cuarto, también se ha visto que las personas... Y porque la nutricionista me dice... Entonces, eso... La nutricionista me dice... El ácido úrico debe pensar la carne... En poca y eso... En el déficit de vitamina D, y en el falco el calcio. ¿Qué hay de secundario entonces? ¿Qué hay de secundario en estos recursos? Aumenta una hormona en la paratormona, lo que se llama la paratormona. Y esa hormona paratormona saca el cánculo de los puestos a la cánculo. ¿Quién es el secundario? A todos los señores. ¿Quieres que se presentan una vez? No tienen nada que ver. La cánculo es un gran... Nada que ver. Y si quieren, no se ver. Vamos a dejar de dar. Gracias a ti. La interrupción, o sea... La fuerza un bien. ¿Cómo entiendas? Con la producción. Igual el ácido úrico. ¿Qué tal tienen? Así que dice que tengo tres... Y deja de creerle. A todos los botones de la patatormon, se pertenece y comenzar. Se da canto. Porque no tiene nada que ver. ¡Bien! Hay un... ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pues! ¡Gracias! ¡Gracias! y a ver si es verdad que es el aquí está el primero pero es elite es vamos a ver si es verdad que es elite vamos a ver si es verdad elite elite mira el segundo elite aquí elite, vamos a ver si es elite Dios lo quаются lo que pasa en la línea creo que esta elite elite la la Una, otra, 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 otra ¡Suscríbete!